Bueno, este es nuestro sexto podcast en nuestro segundo día de campamento. Este campamento está hasta ahora súper chévere. Acabamos de cenar. Todos los muchachos están contentos para lo que se viene porque esta noche es de... No lo voy a decir sino en otros podcasts. Vamos ahorita con nuestro intro. Bueno, ahora sí estamos en nuestro podcast súper, súper, súper especial. Estoy con un invitado que lo conozco desde hace ya... Creo que en un evento pasado estuvieron tocando, pero en un concierto los pude ver ahí relacionarnos un poco. Pero quisiera que te presentes. ¿De qué iglesia viene? Mi nombre es Juan Manuel Alvarado de Lebrón. Muchos me conocen por Juanchi. Soy de la iglesia Dios Padre Nuestro de Minilla. De prontito nos vamos a ir para el Guamá. La gente del Guamá, fíjense que tenemos un templo bien chévere que está quedando ahí para la obra del señor bien chévere. Bueno, eres líder, ¿no? del campamento. ¿Por qué no se ha hecho hace cuatro años un campamento? Bueno, realmente no se había hecho por diferentes situaciones. El primero que tuvieron la pandemia, pasaron los temblores, pasaron varios huracanes que dañaron varias de las facilidades que se usan usualmente. Y pues hoy dimos con esta, dimos con esta que está bastante buena. A mí me gusta bastante un área bastante... Está chévere. Muy accesible. El camino... Pero es... Pero es bastante acogedor, es bastante cómodo. Hace fresquito para hacerle todo. ¿Qué les motivó para poder hacer el campamento, buscar recursos, los temas? Verdad, lo que nos motivó fue, verdad, el auge. Después de la Bienal, vimos que los jóvenes se activaron. Ah, brutal. En Distrito de Mayo se activaron. Y ya teníamos en mente el campamento, pero yo creo que eso fue una de las bases más grandes para realizarlo full, full. Además que eso es algo que se hace, de verdad, todos los años, pero se había dejado de hacer, de verdad, por las situaciones, el ambiente, no había accesibilidad para hacerlo. Bueno, para terminar, ¿qué les dirías a todos los jóvenes o a todas las personas que nos están viendo que tal vez no se animan a venir a un campamento? O tú sabes que dicen, ah, vamos a un campamento en la iglesia y todos dicen, no, es que no, no, mejor no. Y como que al último minuto o la gente que se montó no va o la gente que no quiso montarse va. Es como una incertidumbre, ¿no? ¿Por qué motivarles? ¿Por qué deberían ir a un campamento o a un evento de su iglesia que se esté patrocinando ahí, no? Yo le voy a hablar de verdad desde mi punto, desde lo que pasó conmigo. Pues yo sí nací de criado. Realmente uno en la juventud no está muy seguro. A veces uno puede dar el camino a la vez. No hubo uno firme. Pero, ¿verdad? En el campamento regional. Que fue mi primera vez en el campamento de MI. Que fue en junio, julio, si no me equivoco. Pues yo fui. Me invitaron y pues fui. Estaba animado para ir. Sí, por lo tanto. Entonces, hubo un... Yo hice un cambio en mí en ese campamento. Yo creo que es una experiencia muy bonita, ¿verdad? Si tú vas dispuesto a buscarle al señor y a buscar lo que él tiene para darnos, pues puedes sacarle el máximo provecho. Yo nunca pensé de ser el director de juveniles. Mira, pues ya. Entonces, después del campamento fue que yo como que dedicaba todas las cosas. Y pude ver, ¿verdad? Lo que yo quería hacer en mí. Pero aquí estamos. Apoyando a los muchachos aquí en el campamento. Así que vamos a seguir con nuevos podcasts, con nuevas personas. Gracias por estar aquí, brother. Muchas gracias. Adiós. Ex-nails. 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 Ex-nails.